Capitán Ulta En la primera mitad del siglo XXI, el hombre entra de lleno en la era del espacio, pero peligros desconocidos aún acechan a todos aquellos que se atreven a explorar el universo. Esta es la historia del Capitán Ulta, que con sus amigos Joe y Hawk, ayudan a conservar la paz en los caminos espaciales. En este episodio, la estación tetradimensional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!